¿Sabes que tenemos aquí en el estudio muchas niñas y muchos niños que están cumpliendo años? ¡Ah, pues muchas felicidades a todos! ¿No te parece que sería oportuno que le cantásemos esa linda canción que nosotros hemos compuesto para felicitar a los niños? ¡Venga, te invita para mi hermano, que es su cumpleaños! ¡Cantemos feliz en tu día! ¡Cantemos feliz en tu día! Bueno, si felicito a mi hermano, sin querer me hago más viejo a mí, me cachis ¡Venga, amigos, que continuamos! ¡Una de vieja, de vieja! 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 ¡Una de vieja, de vieja, de vieja! ¡Una de vieja, de vieja! Gracias por ver el video. 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 Gracias. She wanna... Esto es bueno... 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 Agüita amigos que viene la bomba La bomba La bomba La bomba Y tocando el cielo Suavecito 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 Y continuamos para bingo Suavecito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga amigos que esto solo acaba de empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cagote. Se cagote. ¡Vamos. 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 Venga. ¡Vamos. ¡Vamos. Solo acabamos de empezar! ¡Vamos. 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 V生. ¡Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, amigos, me gustaría que nos dejáramos llevar a руco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, si queréis nos vamos! Menos mal porque yo tampoco me quiero ir No, no, no Marrano, Marrano que te he pillado, guarro Shabanas mojadas, sí, sí Merengue no podía ser de otra manera Del Madrid ¡Dashwood! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos Chassi! ¡Vamos Chassi! ¡Vamos Chassi! ¡Vamos Chicharro! ¡Vamos Chassi! 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 ¡Vamos Chassi!